El Centro de Vendedores Ambulantes El Centro de Vendedores Ambulantes A la Novena Sur y de la Quinta Oriente a la Quinta Poniente Esto de aquí en la capital chapaneca Cabe destacar que el personal de la Secretaría de Seguridad Pública Privilegia en todo momento Dijo el respeto pleno de los derechos humanos de los comerciantes Soy Daniel Flores Meneses Esta fue mi crónica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!